El proyecto de la galería El Palomar del Minotauro, que hace siete años, toma el nombre e incluso nace en el lugar donde estaba el taller del maestro Nicandro Puente, en la Alameda. El maestro tenía un taller para apoyar artistas emergentes a nuevos talentos y lo nombra El Palomar del Minotauro. Y ese nombre surge porque el taller estaba ubicado en la Alameda, al lado del laboratorio de la Alameda, y él, de su estudio, veía lo que era la Torre de la Iglesia, la Torre de la Alameda, y ahí anidaban las palomas. Y él creía o imaginaba que en esa torre existía el monstruo creativo. Rostros de la Angustia es una exposición que está compuesta por doce acrílicos sobre papel, en el cual aborda justamente el tema de la angustia. Se nota y es una ventana muy importante a la obra del maestro Nicandro Puente, porque en ella vemos la influencia y la herencia, la herencia de las escuelas surrealistas y de la escuela del muralismo mexicano. En Rostros de la Angustia lo que encontramos es una solitilidad estética maravillosa. Es una definición del concepto en la cual se busca y se acerca a un diálogo muy íntimo, una lectura muy íntima entre la obra y el espectáculo. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar una serie de coloridos muy fuertes en cada uno de los rostros, que quizás obedecen más a una construcción social y que la angustia finalmente no es un lugar común en la obra, sino que finalmente es un punto que se reserva para quien se acerca y quien la lee y quien trata de identificarla. Soy Marta Lozano, yo colaboré con el maestro durante 20 años en diferentes proyectos, proyectos, como decía, tanto de cuestiones, proyectos de desarrollo social, desarrollo cultural, como en la difusión de artistas. La obra del maestro Puente es muy prolífica. Él trabajó durante toda su trayectoria a través de diferentes series, series que abordaba durante un periodo largo. Entonces, trabajó varias series. Por ejemplo, trabajó la serie de anatomías equivocadas. En ella, lo que sucedía es que él colocaba la anatomía humana de manera ilógica. Por ejemplo, donde va una mano, a lo mejor va un pie, etcétera. Otra línea es cuerpos fragmentados. Ahí es lo que hablaba en cuanto a la identidad. Mencionaba que, bueno, ante esta lógica también social, donde nos fragmentamos, nos especializamos, perdemos nuestra integridad y debemos de conservar y alimentar el ser seres integrales. La otra serie se llama son morfías. Ahí es una combinación, son anatomías, partes humanas, con partes de insectos, de animales, que tenía que ver con esto de la manipulación genética. Yo puedo decirte que la característica de la obra en general del maestro Nicandro siempre es establecer ese proceso comunicativo en donde reta al espectador a adentrarte en ella, a preguntarte. Siempre hay un reto hacia el espectador, ¿no? Era muy interesado en diversos temas, en la parte de la educación, en la parte de la ciencia, en la parte de la tecnología, en la temática social también. De hecho, él estaba convencido del poder transformador del arte, ¿no? Es heredero de la Escuela Mexicana del Muralismo, pero también del subrealismo. De la Escuela Mexicana del Subrealismo. Bueno, del subrealismo mexicano, ¿no? En su obra, o en concreto en esta muestra, podemos identificar esas dos influencias. Se nota en los colores que retoma, ¿no? Y se nota, bueno, también está resuelta como hablábamos del geometrismo. Tiene también una cuestión del volumen, pues. O sea, hay algunas piezas que te llevan a percibir como una cuestión escultórica, ¿no? Rebasa lo que es lo bidimensional en la imagen, ¿no? Digamos, sui-géneres en el sentido de que a veces hay combinaciones o juntas dos colores, juntaba dos colores que no te podrían parecer lo más lógico, ¿no? Pero esa cuestión de exploración del color, esa cuestión... Sabiendo que el color genera sensación, genera sentimientos, genera ciertos impactos, ¿no? En el ser, este... Aquí podemos ver incluso, decimos, colores muy actuales y no contemporáneos. O sea, sabiendo que esto se resolvió, lo realizó del 94 al 2001, este... Y, sin embargo, hay colores que, según nos mencionaba el curador, ahorita están siendo muy retomados en Europa. Esta exposición va a estar... Va a haber material permanente en Julio Bernal número 14, para quien quiera visitar la obra de Nicandro Puente. Adicional, el acervo de Nicandro Puente está en la Condesa, está en... En Insurgentes mil... En 297. En 1401 habrá que hacer reservación para poder visitar, nada más que reservación. Habrá que solicitar una cita para poder visitar el acervo y conocer más a fondo la obra de Nicandro Puente. La Sunniación